¡Viva la princesa! Sin parecernos nada, lo siento como yo Si algo nos iguala, está en el interior ¡Viva la princesa! ¡Viva la princesa! ¡Viva la princesa! ¡La princesa! ¡Viva la princesa! ¡Viva ella tú será! ¡Y pronto sabrás! ¡Al mundo iluminar! ¡Ah! 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 Comparte tus valores fin te corresponderán. Si un sueño tienes, haz que se haga realidad. Hoy la luz que tienes brillará. Porque es genial, estrella tú serás. Y pronto sabrás al mundo iluminar. Es genial, estrella tú serás. Y pronto sabrás al mundo iluminar. Es genial.